Vecinos del fraccionamiento Santanita se encuentran molestos por la falta en el suministro de electricidad que han sufrido en los últimos días. Luego de que este primero de agosto la caída de un poste en la calle Santiago Rodríguez dejara sin luz a colonios de Santanita y Zona Centro, los apagones fueron más frecuentes. Pues sí, como decía mi vecina, tenemos miedo de que se nos vaya a fundir la tele, pues los electrodomésticos, ¿verdad? Es un miedo de que, por ejemplo, cuando se cayó el poste, pues yo ya tenía días viendo que estaba muy ladeado, pero pues puede haber accidentes fatales en las personas, ¿verdad? Alguien que vaya pasando, no sé, y ese es el temor que tenemos nosotros de que vaya a haber un accidente. Aunque el servicio fue restablecido luego de tres horas esta última vez, los vecinos piden se realiza una revisión general en los transformadores, pues han estado colapsando. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.